Bueno, pues volviendo a lo que estábamos que no me quiero enrollar demasiado, y eso es difícil para mí, es el tema de la gestión del tiempo, lo que quería hablaros hoy. Bueno, y la gestión del tiempo básicamente se centra en cómo ser más productivos, ¿vale? ¿Cómo podemos ser más productivos? Bueno, hay diferentes herramientas, ¿de acuerdo? Voy a daros una especie de repaso por todas ellas, explicando un poquito las nociones de cada una de ellas también y para que las podáis aplicar en vuestra vida diaria, ¿de acuerdo? Como sabéis, nosotros tenemos muchísimas tareas que hacer porque digamos que tenemos diferentes trabajos por tanto diferentes fuentes de ingresos que tenemos que cuidar para ofrecer un servicio de calidad, ya que al final estamos trabajando todo por nuestra cuenta, ¿vale? Entonces, ¿cómo intentamos nosotros hacerlo para que podamos dar una atención súper personalizada y que al final del día consigamos seguir teniendo tiempo para entrenar, para dormir ocho horas y para hacer incluso a veces un poco de ocio, ¿no? En pareja o de forma individual. Bueno, pues os lo voy a contar ya, veréis. La gestión del tiempo lo que va a ayudarnos es a diferenciar, primero, los tipos de tareas que podemos hacer, ¿vale? Segundo, el momento en el día en el que estamos más productivos, ¿vale? Y tercero, la organización de esas tareas a lo largo del tiempo. Y es que es súper importante, ¿vale? Que como personas nos conozcamos, ¿vale? Entonces, yo os recomiendo que lo primero, primero, primero que hay que hacer para conseguir que tu tiempo sea más productivo y para que tú al final seas más productivo es conocerte a ti mismo. ¿Y cómo hago eso? Pues mirad, es muy sencillo y muy complejo a la vez. Es muy sencillo porque lo voy a decir en dos palabras. Es simplemente, bueno, reflexionar más, si son dos palabras. Y si es una, pues reflexiona, ya está. No tiene más. Segundo, lo difícil, ¿cuándo y cómo le dedico tiempo a reflexionar sobre ello? Porque estamos tan atareados y tenemos tantas cosas que hacer que muchas veces decimos, joder, pero si no tengo tiempo. Vale, pues piensa un momento en dos conceptos. El primero es la urgencia, ¿vale? Y segundo es la importancia, ¿vale? ¿Vosotros qué pensáis que es más potente, para no decir la palabra? ¿Lo importante o lo urgente? ¿Vale? Si estás pensando que es lo importante, está en lo cierto. Lo importante es importante. Lo urgente no tiene que ser importante, simplemente lo necesitas ya, ¿vale? Pero, ¿por qué tenemos esa necesidad en ese momento? Quizás porque no lo hemos programado bien y por eso se ha convertido en una urgencia. Imaginémonos, por ejemplo, que, pues, no sé, voy a poner el caso de, no sé, alguien que trabaje, pues, bueno, mira, sí, el caso de Jenny, por ejemplo, que es peluquera, si no me equivoco, ¿vale? Si Jenny tiene una serie de tareas, ¿vale? Una serie de clientes que atender, pues son importantes, ¿vale? Porque van todas así. Pero, ¿qué pasa si algo se le rompe, un secador o un instrumento muy importante para su trabajo se le rompe, ¿vale? Pues es una urgencia cambiarlo. Pero, si Jenny, por ejemplo, tiene dos secadores, tres secadores y se rompe uno de ellos, será una urgencia, pero será menos importante. Entonces, tenemos que evaluar la importancia también de esa urgencia. Es decir, quitamos lo que es urgente y validamos y valoramos qué es lo importante, ¿vale? Entonces, ¿cómo consigo aplicar esto de forma práctica para mí? Bien, pues, os voy a decir cuáles, digamos, los truquis, ¿vale? Que en mi caso personal yo utilizo para conseguir una mayor productividad. Y os tengo que decir una cosa. Esto que se consigue practicando no es que de hoy a mañana ya funcione, pero va a cambiar la cosa, ¿vale? Entonces, lo que yo os recomiendo es que lo primero de todo es os sentéis tranquilamente cuando realmente podáis estar con vosotros mismos, solo con vosotros, ¿vale? Y tenéis que hacer lo siguiente. Vais a hacer, primero, vais a coger una hoja. Me da igual si lo cogéis en el móvil, que si lo cogéis en el ordenador, que si lo cogéis en papel, ¿vale? Cogéis esa hoja y empezáis desde la hora que os levantáis normalmente, ¿vale? Hasta la hora que os acostáis, ¿vale? Y esas son todas las horas que vosotros estáis disponibles, por así decirlo, a lo largo del día, ¿vale? Es súper importante que dividamos esas horas en intervalos, ya sea de 15, de 30, del tiempo que vosotros consideréis que podéis estar haciendo tareas. Por ejemplo, en mi caso, lo más sencillo es dividirlo en el momento de 30 minutos. Incluso a veces lo divido en 15. Lo que pasa es que tampoco quiero ser demasiado meticuloso, porque al final eso también puede generar demasiado estrés. Y lo ideal es intentar mantenerlo a raya, ¿vale? Bien, pues entonces, como estaba diciendo, lo que vamos a intentar al final conseguir es, primero, tenemos esa hojita con todas las horas puestas, ¿vale? Imaginémonos, me levanto a las 7, 7, 7 y media, 8, 8 y media, ta, 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 y me acuesto a las 11, ¿vale? Este es mi caso especial, mi caso particular, ¿vale? Muy bien, y ahora voy a valorar esas horas, cuáles son las más productivas. ¿Y cómo lo hago? Pues muy simple, vamos a hacer una cosa. Imaginémonos, ¿vale? Que cuando nos levantamos y empezamos a hacer cosas, tenemos un nivel de energía, que es un nivel realmente de fuerza de voluntad, ¿vale? Como una pila, como la batería de vuestro móvil, ¿vale? Tenéis que pensar en qué momento estáis más potentes, ¿vale? En qué momento estáis más, como se dice, mira, estoy que lo peto, ¿no? Pues en ese momento le vamos a dar un 5 y cuando diga, estoy para arrastrarme, estoy ya para la cama, ¿vale? Entonces eso es un 1, ¿vale? Y lo vamos modificando y lo vamos modulando en función de nuestra propia percepción, ¿vale? Una vez que tenemos eso, lo vamos poniendo a lo largo del horario. Y entonces, ¿qué ocurre? Que puede ser que tú tengas una zona muy productiva a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12, ya piqui, tranquila. Entonces, lo que vamos a intentar es darnos cuenta de cuándo somos más productivos. En el momento que seamos más productivos, vamos a hacer el siguiente paso, que es, ¿vale? Vamos a tener tres tipos de tareas, ¿vale? La primera, la rutinaria. Es una rutina que no nos satisface, que no nos gusta, que sinceramente tenemos que hacerla y ya está, la hacemos, la quitamos y fuera, listo. Tenemos otro tipo, la segunda, que es la modal, que es una tarea que nos gusta, que nos produce cierto placer el hecho de hacerlo. Evidentemente son tareas, no consiste en sentarse a ver Netflix, ni irse a ver una película, ni a cenar con tu pareja. No es eso, son tareas, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que son tareas, son tareas entretenidas, que al final, pues, nos ponen en el cierto uso de nuestras competencias profesionales, personales, nuestros conocimientos, y por ello nos reconforta el hecho de que nos dice que sabemos hacerlo y que somos buenos en algo. Por eso nos gusta, por eso nos reconforta y por eso nos entretiene, ¿vale? Entonces, ese tipo de tareas son unas tareas que son de una complejidad media, de una duración media, pero que la acometemos, la hacemos y decimos ah, bueno, me siento bien y la he hecho muy bien y guay, me ha gustado, ¿vale? Y eso depende, por supuesto, de cada uno, porque no todo el mundo tiene los mismos gustos ni tienen las mismas preferencias. Y luego, por último, tenemos las tareas complejas, que sería el tercer grupo, que son bastante complicadas, que son muy fáciles de abandonar y generalmente se abandona entre los cinco y los primeros siete minutos, ¿vale? Y lo irrecomendable, de verdad que lo digo encarecidamente, es dividirla en tareas más simples, ¿vale? Porque son tareas muy difíciles que generalmente engloban otras tareas. Ahora, sí os recomiendo una cosa, en el momento que empieces una tarea compleja, acábala, no la dejes sin terminar, porque si no crearemos una especie de trauma, por así decirlo, en nuestra cabezota y vamos a pensar, uf, esto es demasiado, no lo voy a poder acabar. Generalmente también procrastinamos con esas tareas, ¿por qué? Porque no queremos hacerla, no queremos abordarla y entonces, en el momento que decimos, no voy a abordarla ahora, me dedico, cuando estoy productivo, voy a hacer algo, sí, venga, tendría que hacer esto, que es muy difícil, uf, pero mejor voy a hacer esto, que también es difícil y, oye, me va a llevar tiempo y ya por lo menos hago algo, ¿vale? Entonces, lo que normalmente vamos a hacer, que nos suele pasar a todo, es decir, aparto la tarea compleja y cojo la modal, porque la modal es una complejidad así, más o menos, aceptable y nos satisface por esa parte, digamos que nos da ese placer de decir, bueno, no pasa nada, hago esta que también estoy haciendo algo, ¿no? Muy bien, dopamina. Bueno, pues básicamente, en el momento en el que estamos a tope, si tu momento a tope es a las 12 del día, a las 1 de la tarde, o a las 10 de la mañana, o a las 8 de la mañana, coge una tarea compleja, divídela en partes para conseguir que tu cerebro entienda de que estás on fire total, quitándote tareas así, ¿vale? Entonces, una vez que consigues, primero, tener la lista, segundo, identificar cuáles son las horas que está más productivo, y tercero, estás evaluando tus tareas, las pones en tu día, ¿vale? No te pongas demasiadas tareas en el día, porque va a ser muy difícil que la hagas, vamos a ser realistas, yo me suelo poner entre unas 4 tareas aproximadamente al día, ¿vale? Contando que, ahora voy a comentar otra cosa, contando con los eventos, ¿vale? Que son aparte. Y diréis, bueno, ¿y qué diferencia hay entre un evento y una tarea? ¿Vale? Pues mirad, el evento es un periodo de tiempo que está dedicado a una actividad que tiene fecha de inicio y fecha de terminación. Fecha y hora me refiero, por ejemplo, si yo tengo que ir a clases ahora a las 4 de la tarde, pues de 4 a 8 y media que tengo clases, tengo un evento, y ese evento termina a las 8 y media, empieza a las 4 de la tarde. Fuera de eso, no tengo nada, ninguna tarea, porque voy solo a eso, ¿vale? Pero la tarea es una tarea que es completamente atemporal, es decir, la puedo hacer ahora que la puedo hacer luego, dependiendo del tipo de tarea que sea, si es una rutina, si es una tarea modal, o si es una tarea compleja, la pondré en mis horas más o menos potentes, por ejemplo, la rutina de comprobar la contabilidad, de cómo vamos llevando y tal y cual, es una tarea para mí que es rutinaria, no me produce ninguna satisfacción, y por tanto lo hago en momentos que mi cerebro está ya muerto, porque tampoco lo necesito, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Cuando tengo, por ejemplo, que elaborar un entrenamiento para un cliente, como ahora, por ejemplo, que tengo que seguir con el de Pablo, lo hago en horas que estoy más fuerte, ¿por qué? Porque necesito concentración, necesito energía, y además se tarda bastante tiempo, entonces necesito hacerlo en momentos en los que yo pueda coger y decir, ahora tengo fuerza, ahora tengo batería, ahora le doy y lo termino, ¿vale? Entonces, como tienes que organizarte eso muy bien, pero si tienes eso, si has distinguido entre tus eventos y tus tareas, si tienes tus tareas distribuidas en el tiempo, según la complejidad, y según la hora en la que tengas tu batería, te aseguro, te aseguro, te aseguro que vas a empezar a ser mucho, mucho más productivo, y espero que eso te haya servido, que lo puedas poner en plástica, y me cuentes cómo lo vas a hacer, por último, quiero regalarte también un pequeño consejo, una técnica perfecta para ponerte a hacer tu tarea, porque ya te he dicho cómo tienes que organizarte, pero ¿cómo lo hacemos? Vale, pues eso es lo último que te voy a dar en el vídeo, y no creo que me va a tomar más de dos minutos, de hecho, se llama la técnica del pomodoro, es súper conocida, y la verdad es que quiero que la pruebes, ¿vale? Pongas pomodoro en Google, y simplemente configura el tiempo, generalmente el pomodoro, la técnica del pomodoro, tiene una duración de 25 minutos de stay focused, es decir, estar concentrado haciendo algo, y tienes 5 minutos de descanso para lo que tú quieras, para mirar el móvil, para mirar el marcap, para mirar lo que tú quieras, me da igual, lo que tú quieras, entonces, para andar, te recomiendo que también aproveches para estirar las piernas, levantarte, lo que sea, pero muévete, y entonces, hacemos 4 bloques de 25 minutos, con esos 5 minutos de descanso, y al final de ese bloque tendrás unos 10-15 minutos de descanso, para hacer lo que tú quieras, ¿vale? Inconveniente de esta técnica, bueno, que generalmente, y a mí en mi experiencia, cuando empiezo a hacer una tarea compleja, con esta técnica del pomodoro, es verdad que a los 25 minutos, cuando he conseguido pasar esos 5-7 minutos del abandono potencial, es cuando digo, ahora no descanso, ahora sigo para adelante, porque estoy a tope, vale, pues entonces, cambia el pomodoro, por lo que tú creas que eres capaz de mantenerte concentrado, ¿vale? Una vez que tienes ese descanso, evidentemente, que no se me olvide, cuanto más largo ese es tu periodo de productividad seguida, más descanso tienes entre medio, porque necesitas un poco de darle un poquito de agua al cerebro, ¿no? Vale, pues una vez que tienes seleccionado tus pomodoros, por así decirlo, que es el momento en el que estás a tope, ¿vale? Te recomiendo que no pases más de 3-4 pomodoros al día, porque es una técnica que requiere muchísima concentración, y estamos hablando de momentos para estar muy, muy concentrados, no es un pomodoro para hacer rutinas, es un pomodoro, ¿vale? Es una técnica para utilizar perfectamente en rutina, no en rutinas, perdón, sino en tareas complejas, así como muchos modales, ¿vale? Porque es donde realmente vamos a sacar la productividad, tener en cuenta una cosa, y con esto ya termino, y es que son formas, estamos hablando de formas de hackear, por así decirlo, tu cerebro, ¿vale? Pero sí es conveniente tener una cuenta, una cosa, y es que nuestro cerebro no es estúpido, y no podemos hackearlo como el que, ah, le meto esto aquí, pum, y ya funciona para siempre, no, de hecho, estas técnicas dejan de funcionar, por tanto, quiero que lo tengáis en cuenta, para que no lo sobreutilicéis, utilizarlo cuando os haga falta, os daré más técnicas, y os daré más contenido como este, ¿vale? Si os interesa, y os ha parecido útil, ¿de acuerdo? A mí la verdad es que me ha servido mucho, y lo estoy utilizando prácticamente ahora todos los días, y la verdad es que me va muy bien, consigo hacer muchísimas cosas, consigo estar muy atento también con vosotros, y poder ayudaros también, en el tiempo que estoy fuera de esos pomodoros, por así decirlo, y siempre organizándome las tareas, de esa forma, consigo, digamos, estresarme menos, porque tengo más bajo control la circunstancia, y para mí eso es súper importante, el tener controlado el tiempo, las tareas, y no ponerme presión si no consigo acabar unas, o otras, o empezarlas, porque el tiempo tendré, simplemente necesito ser productivo en ese tiempo, y nada, comentadme si lo habéis visto entero, si os ha servido, y nada, ya os digo, esto es parte de una sesión, de dos horas, que nos dio Emilio Solís, vale, lo podéis buscar también en internet, por si os interesa, y dio charla en TEDx, por ejemplo, además tiene su página web, y tiene un proyecto bastante bonito, sobre el tema de la gestión del tiempo, en el que ayuda a unas ONGs, por si queréis echarle un vistazo, se llama Coffee Peels, vale, K-O-F-I, Peels, si no me equivoco, está así, Coffee Peels, punto es, vale, y podéis también realizar algunos test, y tal, son gratuitos, por si queréis, y tienen un modelo de suscripción, freemium, en el que, simplemente con esa iniciativa, pues ayuda a ONGs, vale, de diversas índoles, para financiar sus proyectos, ¿de acuerdo? Así que nada, ya no robó más tiempo, espero que estos 15 minutos, os hayan servido para aprender algo, y que sea una inversión, en vuestro tiempo, un abrazo, y nos vemos muy pronto de nuevo, muchas gracias por estar ahí, hasta luego.